ya he probado conejo en miel tal vez conejo en barbacoa entonces 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 buena pregunta buena pregunta nadie buena pregunta buena buena buenísima pregunta buenísima pregunta entonces sirena no no es agua vaya a sirena que comida es la que usted ha escuchado que cocina y para eso vamos a pedir la ayuda de la mona para que tenga un papel y lápiz no dígame usted así en cámara pero es para los inútiles quiénes para los inútiles que van a cocinar esto para cocinar la Nayeli para los hombres inútiles para la Nayeli la Nayeli de Chambrosa adivinó resulta que les tengo una sorpresa a todos estos hombres inútiles para el futuro de la ligandos por la napond ¿que no puede poner un ventilador es el voltear para aquí me voy a decir a Juan si se puede cocinando mejor está bueno en ese palo oh oh si yo me he hecho el pedo miren camarada quien se lo he hecho ahora está fácil de dar de vuelta usted miren solo se voy esa es la misión para probarlo es que no sabe mentira una por una y me hacen el favor se lo puedo agradecer muchísimas gracias que aparte digamos que a algún hombre y tu y tu diablo inútil tu chavo tu pierna no te dijo para donde iba porque le reclamó porque ahí estaban hablando los dos pero le diste algo de aquello le diste algo de aquello porque yo vi que agarró la manta así como que iba bravo pero el diablo nunca le ha faltado el diablo no lo regañó al rellarme hoy que raro pero si hablaron de aquello o no algo o nada que día es ahora martes 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 tengo martes que es para la protección que tengo que ya va a empezar la protección es la protección y tiene que andar ahí vaya ajá vamos que yo tengo una petición ajá y aparte de la tele que si alguien de esos hay que encenderlo ahí así así mero que sea uno de estos hombres que sea uno de estos más para abajo más para abajo para abajo para abajo así para acá así así ahí mero que aparte de que a un hombre inútil de estos de aquí va ajá les toque las torrejas que a un hombre de estos inútil les toque las torrejas que mi tía Gladys prepare otras aparte por favor no pero que tampoco déjame disculparme muchas veces espérense que la medicina va a dar la muda dale ah no la muda yo quiero ver el apoyo usted se está fingiendo ¡eh! ¡toma! 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 digo que si la Gladys se puede hacer torrejas para los bichos ellos van a ver cómo la Gladys las está haciendo entonces ¡no hombre! para empezar medicina no estás metida para continuar hija cuando he visto de que cuando nosotros hacemos unos inútiles hay alguien más que cocina aparte ¡no! ¡por eso Dios! ¿por qué la Magelina? si pero es que es una loca si no le quedas otra loca si es más loco me requiero otro día ¡ah! ¡no! si me quedan ellos inútiles de verdad quiero gozar desde el que empiezo desde el mercado hasta que termine pero especialmente en el mercado pero me va a dar ¡Vaya! ¡Mona! ¡chus! ¡Mona! 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 ¡Ya está lista! ¡Vaya! hagamos la lista pues vamos a ver primero vamos a contar a los hombres inútiles que tenemos en El Salvador 4K ¡Mona! 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 ley constona ¡Mona! 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 ¿Cómo dice eso? ¡Mona! y y acabador que aquella conserva y la conserva de plátano pero y y y y y y y obviamente sí y 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 esta se va a llamar los inútiles edición especial no porque esta no estaba no estaba programada esta es aprovechando las fiestas que estamos a punto de vivir lo que estamos viviendo de la semana santa y en la semana es que fíjate que estaba en la casa y me dijo me dijo yan si mira me dice ahora no va a hacer cocina así de receta y entonces se me aprendió el poquito verdad dije yo si la cocina la sirena que aburrido mejor nos acabamos a los bichos porque el turno de ellos y le ponemos la cocina de ellos si no así no es nada eso va a seco si se le puede decir que surgió así de la nada y que va y que es que ella dice siempre quedan inútil le diganme por favor la colochita la colochita salvadoreña hola colochita este camarón no lo dijo por pena pero dice que si va a matar para los inútiles a los hombres a los inútiles a los hombres a los inútiles a los inútiles edición semana santa y la mayel y dijo que iba a pedir a usted para que para que ya los premios no mentira a los inútiles edición semana santa sirena por favor denme las comidas más comunes que usted conoce pero comunes comunes difíciles a los otros me gustó por ejemplo la torta de camarones y me gustó el nombre la torta de camarón la torreja el tamal pisque la torreja son dos torrejas hay una con miel y hay una con leche y hay una que venden en un típico margot que es con caramelo creo yo más rica todavía no la vez que hicimos eso yo hice las dos hiciste las dos pero a ver como son 11 ya vamos a ver como salimos de comida voy a ver tutorial ya porque para criticar está difícil porque tu te comidas no